A cada rincón de tu ser, es mi hogar, mi casa, mi piel, mi bendición, mi razón de vivir. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Un programa para toda la familia. Canal 13.1, el canal de Chiapas. ¿Dónde nació mi ser? Quiero darte una flor, con un beso de amor, y cantarte al compás de este mar sin tu honor. A cada rincón de tu ser, es mi hogar, mi casa, mi piel, mi bendición, mi razón de vivir. Eres tan hermosa que no puedo dejarte de ver, la maravilla que siempre me hace volver. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticinco de la noche. En los próximos 90 minutos, le presentamos las noticias más importantes que han ocurrido en Chiapas. Miembros del MOCRI se manifestaron por las calles de Tuxtla Gutiérrez. Habitantes de San Juan Chamul están pidiendo la salida de su presidente municipal y la creación de un consejo municipal. Se denunciaron acarreos y compra de votos en las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional. Se formó un importante convenio de colaboración del Consejo Coordinador Empresarial. Soy su amigo Arturo Valdés, gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Noticinco. Le tenemos listas todas las noticias, las más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Empezando con la información, le comento que miembros del MOCRI salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez a manifestarse. Ellos han estado en contra de los operativos que se realizan nuevamente para desalojarlos de todos los predios invadidos que tienen el territorio de Chiapas. Los dirigentes del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Yala, Emiliano Zapata, por sus siglas, MOCRI, SEMPA, EZ, hicieron marchar precisamente a niños, niñas y mujeres en Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades del gobierno del estado que despoje a los legítimos propietarios de sus predios que ellos tienen invadidos. Hay que recordar que ellos son el principal grupo invasor en territorio de Chiapaneco. Bueno, pues ahora están exigiendo que les respeten su ilegalidad, prácticamente que les permitan quedarse con los predios despojados o robados que cesen los desalojos en estos lugares. Así como piden la liberación de los casi 180 integrantes de este movimiento del MOCRI que han sido detenidos en los diferentes desalojos realizados en contra de estas invasiones. Obviamente, pues un absurdo, obviamente, hablar en contra de la aplicación del Estado de Derecho, sin embargo, desde la fuente Diana Casadora marcharon hasta el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez los miembros de esta organización, MOCRI, SEMPA, EZ. ¡No me animas a salir! ¡No me mandas la pregunta! ¡Y estos ya no son! ¡Cómo nos alboros y exigimos solución! Obviamente están en su derecho de manifestarse, pero totalmente en contra de la aplicación del Estado de Derecho, totalmente en contra de la legalidad. Piden no sólo que se les restituyan predios que han robado, sino que además están pidiendo la liberación de varios de sus líderes de esta organización, de esta organización campesina en específico, que se han dedicado durante años a apoderarse de terrenos que no les corresponden. ¿Usted qué opina respecto de este tipo de posiciones? Como siempre, su punto de vista nos interesa mucho. Recuerde que está la línea de WhatsApp completamente a su disposición, el 9613261983, para que nos diga cuál es su punto de vista. ¿Usted qué opina de las invasiones de terrenos en territorio chiapaneco? Bueno, hablando de otros asuntos, varios habitantes se manifestaron para exigir la renuncia del presidente municipal de San Juan Chamula. Habitantes de San Juan Chamula arribaron a la capital para exigir al gobierno estatal, la renuncia de su presidente municipal, Ponciano Gómez, quien aseguran, tiene un desvío de deuda al municipio por más de 45 millones de pesos. En votaciones extraordinarias y conforme a gustos y costumbres, se formó un consejo municipal precedido por Juan Chilón Gómez, quien espera a las autoridades estatales para poder recibir su nombramiento. Su principal exigencia, el esclarecimiento de los 45 millones de pesos desviados por parte de Ponciano Gómez. El pueblo lo tomará su decisión, no yo, porque fui nombrado por el pueblo. El pueblo tomará su decisión, el pueblo lo dirá, cuál es el acuerdo. El Ponciano aquí tiene que estar ahorita en la mesa de negociación, aquí en Palacio de Gobierno, porque va a estar el Congreso, va a estar los diputados, pero también va a estar el órgano fiscal, y también va a estar el subsecretario y nosotros. Entonces, que diga claro dónde está el dinero, por qué razón y motivo no quiere declarecer y explicarle al pueblo. ¿Qué miedo tiene? El que nada debe, nada teme. Por eso, solamente el que pide mi pueblo, que no más corrupción, que se explica la justicia y la ley, que entonces que se viva la cuarta transformación, porque ya no más impunidad al pueblo. Para este 12 de agosto, aseguró el autonombrado presidente concejal, estaría recibiendo su nombramiento, esto luego de sostener una reunión con el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, así con el Congreso del Estado, para consolidar este consejo municipal en San Juan Chamula. Eso que tiene, tiene que haber más de 400 millones de pesos el techo financiero, y no lo da en Chamula. Lo único que quiere el pueblo, que haya una explicación por qué. ¿Por qué razón y motivo? Porque el techo financiero lo declara bien, no lo digo yo, sino lo dice el FIS, lo dice el FAM, el techo financiero de 2019, y el resto de los 45 millones de pesos al curso del año 2018, que dejó el presidente saliente. Entonces, hoy es el que queremos que deseclarezca aquí, porque lo tienen que regresar, porque no son de ellos, porque son del pueblo, y el pueblo se respeta. El pueblo hay que gobernarlo bien, por eso depositó su confianza, pero cuando no lo gobierna, el pueblo tiene su derecho, y el pueblo, y si no hay atención, pues ¿para qué quieren un presidente? Para eso se votó, para eso se dio su confianza, para atender al pueblo, y darle una solución al problema. Y San se acabó. Darle una petición, entregarle cómo está la cosa, porque el presidente hoy, gracias a Dios, mi compromiso con mi pueblo, es la gobernabilidad, no violencia. Todo a la razón, porque la violencia no es el camino correcto. Hoy, así como dice el licenciado Manelo Bosobrador, es todo al diálogo. Al diálogo nos vamos entendiendo, al diálogo conforme a derecho, todo se llega a una solución. Y es lo que pide el Consejo Municipal de San Juan Chamula, mi trabajo es gobernar con mi pueblo. Desde hace aproximadamente una semana, el alcalde Ponciano Gómez, no atiende al ayuntamiento, por lo que en pláticas con el gobierno del estado, le piden tener el respaldo del 60% más del padrón electoral. Solo alcanza de 60 comunidades que conforman el municipio de San Juan Chamula. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noticinco. Hablando de otros asuntos, este fin de semana se llevó a cabo la votación interna del Partido Revolucionario Institucional para elegir a su dirigente. Sin embargo, se volvieron a mostrar las viejas prácticas del PRI en todas las elecciones. Incluso en sus elecciones internas se denunció acarreo y compra de votos. Esto se estuvo reportando en territorio chiapaneco, prácticamente toda la República Mexicana. Dentro de las denuncias más frecuentes fueron algunas de acarreos y compras de votos en el municipio de Macuspana, Tabasco, en donde el PRI no ha tenido una gran participación, no ha tenido una gran debacle. También, nuevamente, en territorio de chiapaneco se tuvo muy baja participación. También se reportó muy baja participación en los PRIistas del Valle de Ocotito, en Chilpancingo, quien eligieron a quien presidiera el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional. En este lugar fueron los lugares en donde menos participaron los PRIistas. En varios municipios de Chiapas, también, sobre todo en la zona costa, se vieron prácticamente vacías muchos de estos lugares para la votación del Partido Revolucionario Institucional. Las denuncias no se dejaron esperar, se estuvieron presentando en varios municipios de la República Mexicana. Uno de los vicios más repetidos fue la compra de votos y el acarreo de votantes a través de diferentes camiones en territorio nacional. Por ahora, de momento, que hagamos un corte comercial. Ustedes no se vayan, enseguida regresamos. Tú, que sientes los colores del partido. Tú, que has estado con nosotros, sin importar si vamos arriba o abajo. Tú, que sabes que somos capaces de revertir el marcador. Nos estamos renovando y tu decisión es la más importante. Te necesitamos con la camiseta bien puesta. Yo me apunto con el PRI. Es tiempo de que sepan que estamos más unidos que nunca. Mensaje dirigido a Militantes del PRI. Militantes del PRI Militantes del PRI Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revise el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado. Has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México Escribido por el Crash. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 otro va haciendo espacio enfrente y tres van de valla atrás ¿para qué? para evitar que él se golpee o algo así y tampoco no salir corriendo porque él, intentamos cargarlo y dijo que no yo salgo por mi propio pie, nada más es así, que la persona que me vaya guiando tenga la certeza de que no me voy a caer o me vaya yo a tropezar Ahora maestro Averlay, obviamente para las jóvenes que nos están escuchando, los padres de familia ¿qué deben de hacer si desean tener una oportunidad un espacio en el CUAX 145? Pues acercarse principalmente a la dirección del plantel ahí ya todo el personal está capacitado también para atendernos por algo es nivel 2 en el sistema nacional de bachillerato que en las planteles es el único también en el estado de Chiapas y en lo que es el colegio de bachilleres Explicando un poquito para la gente que quizás no sabe de este tipo de evaluaciones de los más altos niveles educativos A través de la Secretaría de Educación Pública nos van catalogando también todos aquellos planteles que quieran tener cierto tipo de registros principalmente en lo que son la certificación de sus docentes empezamos con nivel 4 después vamos con nivel 3 después vamos con el nivel 2 que ya los mismos docentes tienen que tener una calidad educativa pues validada por los órganos de la Secretaría de Educación Pública en donde cual pues ellos mismos también tienen esa oportunidad de ser evaluados por los muchachos y evaluados por ellos mismos subir todas las evidencias independientemente que el colegio de bachilleros de Chiapas en sus 338 planteles estamos ya con una situación de orden de informes también que se tienen que hacer nosotros presentamos informes de carácter bimestral en cada una de las evaluaciones que se realizan en las tres evaluaciones que se realizan a los jóvenes independientemente también de un informe final tenemos reuniones bimestrales de academia para analizar todos y cada uno de los indicadores académicos que se están dando, las problemáticas que se pueden estar dando también o también ver las situaciones de éxito que se están teniendo para seguir reforzando ese trabajo que se viene haciendo es un trabajo ya realmente estructurado por la dirección académica del colegio de bachilleros y nos toca a nosotros también reforzar ese trabajo con el seguimiento de indicadores ¿cuál es el principal que tenemos en la agenda nacional? es evitar la deserción escolar eso es un tema principal que tiene también el gobierno federal a través del apoyo que se le está brindando como nunca en lo que son las becas escolares cosa que es un, lo vemos nosotros muy atinado esa situación ya que el joven que por alguna situación económica pudiera tener esa deserción escolar pues ahora se le está apoyando con 800 pesos mensuales tuvimos algunas situaciones también de desfases en los pagos pero en su mayoría se dio en este periodo vacacional y eso sirve pues gratamente a la economía familiar y si le sumamos todo esto el trabajo también que realizan nuestros jóvenes de inclusión con personas con capacidades diferentes pues es una buena oferta para el padre de familia muestra de ello es la exitosa demanda académica que tuvimos en este semestre ya que por única vez también que se ha dado en el plantel abrimos 17 grupos de primer semestre ha ido incrementando la demanda de espacios en el COVAX 145 y creo que ese sería el mensaje sobre todo para los padres de familia ahora que hay esta oportunidad precisamente de nuevo ingreso que conozcan más las instalaciones del COVAX 145 que se acerquen y sobre todo que reconozcan como ha ido incrementando la calidad educativa yo creo que sería el mensaje que hay que darle a los padres de familia que tengan confianza en este plantel como obviamente se puede dar en los otros COVAX pero digo específicamente en el 145 porque ha ido mejorando sobre todo su desempeño y no solo en esa materia también en la academia en la materia académica administrativa somos una institución ya en que entrega certificados electrónicos la generación que acaba de terminar ahora en el mes de julio pues en las primeras semanas que se dan esa entrega de certificados de educación media superior pues a través del trabajo exitoso que ha tenido nuestra directora general la doctora Leticia Hernández Reyes ya se pudimos entregar certificados electrónicos por toda la vida de esos 40 años que llevaba la institución ya entregamos el primer certificado electrónico y ahora el 9 de agosto que cumplimos 41 pues ya las generaciones que vienen así como la compañerita y todo lo demás que vienen ya van a recibir un certificado electrónico validado por la Secretaría de Educación Pública pues enhorabuena por este importante trabajo y en otras ocasiones lo vamos a estar invitando y conociendo el trabajo que realizan en el COVAX 145 Maestro Averle, muchísimas gracias por estar con nosotros no al contrario gracias por acompañarnos muchas gracias por el espacio y agradecer principalmente a los padres de familia que depositan en nosotros lo más valioso que tienen que son sus hijos y de manera conjunta padres de familia, maestros, personal administrativo, directivos y autoridades tanto federales y estatales pues tenemos ese gran compromiso de cubrir esos tres años y que sean de una manera exitosa pues ahí está la invitación muchísimas gracias también por acompañarnos solamente que siga esta importante preparación bueno hablando de otros asuntos le comento al respecto del importante convenio que firmó el Consejo Coordinador Empresarial en territorio chiapaneco con el objetivo de incrementar sobre todo el desarrollo se firmó este convenio de colaboración con una empresa especializada en la salud visual y con la universidad con el propósito de verificar esos servicios a bajo costo para la base trabajadora de las empresas agremiadas a esta organización empresarial la importancia de este convenio destacaron que se debe a que la salud visual es una de las especialidades más caras por lo que esto contribuirá a reducir los gastos de las familias que requieran atención oftalmológica este convenio va a beneficiar tanto a los trabajadores y a sus familias con el objetivo de elevar los niveles de competitividad de las empresas y atender los temas de rezago en la entidad como es el tema de salud y la educación así lo reconoció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial quien aseguró que este tipo de convenios se van a continuar realizando en territorio chiapaneco con el objetivo de beneficiar a los trabajadores de todas las empresas que están agremiadas a esta importante agrupación de empresarios en territorio chiapaneco sobre todo en los diferentes municipios la mejora en las condiciones de nuestros colaboradores estas atienden dos vertientes una es la formación educativa a través de la universidad con descuentos en inscripciones en colegiaturas quisiera que nos detallara un poquito aquí nuestro amigo el doctor Vidal y también con servicios a la salud visual que ofrece una empresa líder que es Oftalmo Láser a través de consultas de valoración donde iremos asignando una calendarización en los centros de trabajo sin costo las consultas de valoración para nuestros colaboradores y también incluso para el público en general y posteriormente quienes requieran de alguna atención médica especializada la cirugía tendrán descuentos ya escalonados dependiendo de la situación que valoren aquí los expertos pero básicamente es hacer sinergia entre empresas privadas dada la situación que estamos atravesando tan complicada donde al día de hoy pues la parte gubernamental no está teniendo el dinamismo que caracteriza a este estado de Chiapas por parte del sector gobierno tenemos que hacer sinergias entre empresas privadas en otros temas la caricatura política también es noticia por eso le presentamos los garabatos de Vinyaba ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de los recortes de personal así como los recortes presupuestales a nivel nacional los empresarios esperan que en los próximos meses se presente una reactivación económica aquí le presentamos toda la información Pese a un panorama adverso en materia económica que se suma a los conflictos sociales políticos y la delincuencia el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas espera que el cierre de años sea de recuperación considerando que el gobierno estatal ha confirmado la aplicación de un programa de reactivación económica a nivel federal detalló el presidente de este organismo Arturo Marí Domínguez Bueno ellos ya nos ofrecieron que en los próximos meses vamos a empezar a ver una reactivación económica que esto viene desde el nivel central desde el anuncio del secretario de Hacienda federal donde van a inyectar 485 mil millones de pesos Estamos esperando a ver cómo va a recibir Chiapas parte de esos recursos y de qué manera se van a aplicar porque es una realidad estamos en una terrible situación económica los negocios ya no aguantan más y tenemos que entrar a la acción de manera inmediata En caso de que no se aplique un programa de inversión se ejerza la ley en contra de organizaciones que bloquean carreteras y se refuercen las medidas de seguridad los empresarios prevén que continuarán cierres de empresas y la pérdida de empleos Como no, han habido cierres de negocios principalmente de servicios Es evidente que hay cinco o seis negocios que han cerrado en el año y las afectaciones en el ramo turístico también están siendo importantes Los compañeros hoteleros y prestadores de servicios nos han manifestado la baja comparada con otros años Entonces por eso no podemos esperar más Otro de los ramos que se ha visto muy afectado es el ramo de la construcción que no logramos ver la reactivación que necesitamos para un gobierno nuevo que entendemos que están en arranque pero que ya deberíamos empezar a ver las obras En torno a la amenaza del Magisterio Chiapaneco de iniciar un nuevo paro de labores el sector empresarial hizo un llamado al diálogo para evitar más pérdidas económicas Reiteramos que independientemente del acuerdo al que lleguen tanto una parte como otra tomen en consideración que los primeros afectados son los alumnos que son hijos de trabajadores y compañeros de todos nosotros y que nuestro estado de Chiapas para salir adelante necesita ir avanzando en este tema del diálogo ya no podemos seguir tomando los rehenes a las escuelas a los alumnos de manera indirecta para lograr negociaciones económicas que si bien tal vez son muy justas tienen que tener un nivel de diálogo adecuado a un profesor de nuestro México Tania Selva Ruiz Noticinco Hablando de otros asuntos el día de hoy por la tarde se dejó sentir un sismo de bastante intensidad en territorio chiapaneco se dejó sentir en gran parte de los municipios del territorio chiapaneco una intensidad de 5.4 con el epicentro en el municipio de Tonalá en la región Ismocosta en las costas de Chiapas no dejaron daños materiales no hubo personas lesionadas de acuerdo al reporte que dan las autoridades de protección civil no fue de tan alta intensidad sin embargo la sensación sí se dejó sentir en prácticamente todo el territorio de Chiapaneco Tuxtla Gutiérrez de los lugares en donde más se dejó sentir San Cristóbal de las Casas también otro de los lugares en donde se tuvo precisamente pues bastante sensación de este movimiento fueron desalojados varios edificios públicos afortunadamente no hubo personas lesionadas sin embargo sí se presentaron algunas crisis nerviosas sobre todo en la región de la zona costa a consecuencia de este movimiento telúrico por ahora es momento que hagamos un corte comercial no se vayan enseguida regresamos con la reforma educativa aprobada en el senado se garantizará la educación inicial y superior a niñas niños y jóvenes ahora la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica basada en el respeto de la dignidad de las personas con enfoque de derechos humanos de igualdad sustantiva y de excelencia así refrendamos nuestro compromiso de servir 64ta legislatura senado de la república cercanía y resultados no esperes a que llegue la tormenta prepárate si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar hazlo inmediatamente tu vida y tu seguridad son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México Esto es Combate Lunes a Viernes 15 horas sábados y domingos 16 horas Noticiero de lunes a viernes 7.30 de la mañana 1 de la tarde y 21 horas información veraz y oportuna día tras día lunes a viernes 11 de la mañana un programa para toda la familia Canal 13.1 El Canal de Chiapas ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso, le recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp completamente a su disposición 961-326-1983 Cualquier comentario, denuncia, saludo que nos quiera hacer llegar 961-326-1983 Y por un momento ahora de presentarle toda la información del mundo del espectáculo Este fin de semana, Kylie Jenner lució un vestido valuado en 100 mil pesos en vísperas de su cumpleaños Y es que Kylie Jenner ya tiene 22 y apenas lo celebró y ya está causando polémica como suele hacer continuamente Y es que la social IT pasó las vísperas de su cumpleaños enfundada en un vestido valuado en 100 mil pesos Esto solo para salir a pasear de la mano de su novio, Travis Scott, mientras vacacionan en Italia Fue vista en un exclusivo restaurante acompañada de Travis Scott, su pareja y padre de su hija Stormy Webster Para la ocasión, Kylie Jenner lució un exclusivo vestido de la casa de modas Versace Valuado en 5 mil 635 dólares Lo que equivaldría a más de 100 mil pesos mexicanos También se llegó a especular que este fin de semana la pareja feliz podría casarse aprovechando el viaje que realizaron Para llevar a cabo el festejo de cumpleaños de la empresaria Y la actriz y modelo Mila Jovovic volverá a ser mamá a los 43 años y revela dificultades de su embarazo Pues Mila Jovovic reveló a través de su cuenta de Instagram que está esperando a su tercer bebé Sin embargo, también detalló las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar como las que ha tenido que sobrellevar Junto a una fotografía en que Jovovic presume su baby bump usando un vestido negro entallado al cuerpo La modelo describió cómo han sido estas semanas desde que se enteró que se convertiría en madre por tercera ocasión Y los retos que ha tenido que superar Hace tres semanas después de descubrir que estaba embarazada Tuve una mezcla de sentimientos que iban desde felicidad total al terror absoluto Debido a mi edad y a que perdí un bebé en mi último embarazo No quería encariñarme con este bebé en potencia demasiado rápido Obviamente no ha sido divertido y los últimos meses los he pasado con mi familia He sido un manojo de nervios mientras esperaba que llegaran un montón de resultados Y me pasaba la mayor parte del tiempo en consulta con el médico Esto escribió la protagonista de Resident Evil Además de dar a conocer su embarazo en la misma publicación Reveló el sexo del bebé que está esperando con el cineasta de ciencia ficción Paul Anderson Padre de sus otras dos hijas Hemos descubierto que hemos sido bendecidos con otra niña De cualquier forma deseenme suerte a mí y a mi pequeño bebé Les envío mucho cariño y los mantendré informados sobre mi evolución Escribió la actriz Y Lupillo Rivera sigue dando mucho de qué hablar Y es que ahora parece que se inspiró en la mujer más bella para su nuevo tema Desde que Lupillo Rivera y Belinda se convirtieron en compañeros de la voz Los rumores sobre un supuesto romance entre ellos aumentaron Sin embargo, ambos han negado que su relación sea algo más que una simple amistad Y aunque al principio poco hablaban del tema, ahora ya hacen algunos comentarios al respecto Pero siempre con una negativa sobre su romance Lupillo declaró recientemente que el amor no se puede ocultar Así que a través de sus redes sociales el cantante se ha dedicado a compartir diversas publicaciones Entre las que destaca un video en el que presume de su nueva canción El clip fue acompañado del siguiente mensaje Cuando la mujer más bella del mundo te inspira Además de adornar este texto con un emoticón de corazón ¿Cómo no perderme entre lo verde de tus ojos si son tan bellos? No voy a negar que tu mirada me fascina Que te has vuelto para mí la mitad que me falta Dice parte de la letra que además generó miles de comentarios En los que sus seguidores aseguran que este tema fue compuesto para alguien muy especial Y Jennifer López da pistas del lugar donde se casará con Alex Rodríguez A través de su cuenta de Instagram, Jennifer López habría dejado entrever el destino En donde celebraría su boda con el ex veibolista Alex Rodríguez Quien le entregó un espectacular anillo de compromiso Con un valor de 4.5 millones de dólares en marzo pasado de este año En un video corto de fondo se puede ver el mar Mientras que en la playa se aprecia un arreglo en forma de corazón Lo que podría simular un espacio para una ceremonia de boda Aunque J-Lo no dijo nada concretamente durante sus stories Muy hábilmente taggeó a su prometido En señal de que ellos podrían ser los próximos en contra del matrimonio en ese lugar Sin embargo, debido a la agenda llena de compromisos de Jennifer por su tour It's My Party Es muy posible que el enlace matrimonial no se consume en los próximos meses Sino hasta el siguiente año Una vez que la carga de trabajo para la cantante haya disminuido Y un nuevo rumor envuelve a Brad Pitt Pues aseguran que el actor tiene un romance con Margot Robbie El nuevo rumor de Brad Pitt es aún más impactante Que los que han surgido sobre su posible regreso con Jennifer Aniston Y es que el actor podría ser el tercero en discordia en el matrimonio de la actriz Margot Robbie Las habladurías comenzaron a partir del rodaje de la nueva cinta de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood Las historias comenzaron a escalar hasta llegar a un supuesto romance Secreto que tendrían muy contentos a ambos Según el número más reciente de Woman's Day La conexión entre los actores resulta tan evidente Que constantemente bromean y se molestan con chistes que solo ellos entienden Y Margot lo llama Bee Declaró una fuente a esa publicación De acuerdo con esa misma historia Margot hablaba con sus amigos en Londres Del gran apoyo que ha sido Brad Y lo increíble que ha sido que él la guíe en la industria En la que él ha sido un actor icónico durante tanto tiempo Brad no ha realizado ninguna declaración Sin embargo de lo que sí se ha hablado Es de su posible próximo retiro Pues ha dicho que prefiere ceder el lugar a las nuevas generaciones de actores La semana pasada le informamos de la muerte de un manatí Que fue reportado por varios pescadores en la región de Catasajá Al respecto le comento que la Secretaría del Medio Ambiente Dio a conocer que se va a cabo una investigación A respecto de este incidente de manera coordinada Con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Realizaron el protocolo correspondiente ante el deceso De un manatí adulto de 218 kilogramos Que fue encontrado en Laguna Redonda Frente al ejido serranal en el municipio de Catasajá Los expertos procedieron a examinar al manatí El cual no presentaba mucho tejido muscular Y respecto al sistema cardiovascular Se encontró una consistencia gelatinosa en el corazón Y engrosamiento del tejido cardíaco de un lado En su sistema digestivo El estómago presentaba una pequeña hemorragia Durante todo el tracto gastrointestinal Se encontró pasto con una consistencia dura Posiblemente por deshidratación El reporte inicial informaba que el manatí Estaba atorado en una red de pesca Sin embargo los pobladores del ejido serranal Retiraron al animal de la laguna Antes de que las autoridades arribaran al lugar En donde ocurrió el deceso Habían denunciado precisamente los pescadores Que por un sistema de seguimiento científico Se había atorado y por eso le había causado la muerte Sin embargo dicen las autoridades Que en inspección al sitio Se pudo constatar que había un exceso de redes de pesca Además de un cerco lo que pudo provocar Que el ejemplar quedara atorado El manatí había sido rescatado de la laguna El inglés en el mes de julio Y liberado el pasado 1 de agosto En la laguna principal de Catasajá Tras un proceso de rehabilitación De 17 días Se le colocó un radiotransmisor satelital Con la finalidad de verificar La adaptación de los animales En su reinserción al medio natural Con la finalidad de obtener información A largo plazo Sin embargo aseguran el resultado de su muerte Fue que se atoró en las redes de pesca Bueno en otros asuntos es momento de presentarle Toda la información deportiva a nivel local Este fin de semana se llevó a cabo en las canchas Echadas del parque recreativo Cañahueca Un encuentro de voleibol en la rama femenil Del cuarto campeonato de copa Mendeleico 2019 Entre los equipos Akala y Panteras En la categoría libre En el primer set del encuentro Akala aprovechó el tiempo Y logró hacer anotación Pero Panteras no se quedaba atrás Y lograron hacer anotaciones En el segundo set Panteras entró con grandes jugadas Que sorprendieron al cuadro de Akala Sin embargo no fue suficiente Para que lograran ganar el partido Pero aún faltan más encuentros Para que ambos equipos logren subir En la tabla general de clasificación El marcador final del encuentro fue 23 a 25 a favor de Akala El próximo 1 de septiembre del presente año Se llevará a cabo la carrera del abuelo En la pista de corredores Del parque recreativo Cañahueca La carrera iniciará A partir de las 8 de la mañana Las categorías que participarán Será libre Y el ornativo de la carrera Es de 100 pesos Cabe destacar Que los primeros 50 corredores En inscribirse a la carrera Recibirán una malteada vegana De una marca conocida Respecto a la premiación de la carrera Se premiará a los 3 primeros lugares Y serán acreedores A una playera y reconocimiento ¿Sabes qué es el parkour? Luis Guillén Entrenador de Alfa 7 Y fundador del primer grupo De parkour en Chiapas Te explica en qué consiste este deporte Pues bueno El parkour es una disciplina Que consiste en el movimiento con el cuerpo Tenemos que hacer diferentes desplaces En realidad se habla que es de un punto A A un punto B Sorteando todos los obstáculos que están enfrente Utilizando exclusivamente el cuerpo Es decir, parkour no utiliza Ningún elemento de ayuda externa No utilizamos herramientas o elementos Más que lo que tiene el cuerpo Se adereza por así decirlo Con algunos tipos de acrobacias O movimientos Que son los mortales O giros Pero la disciplina está basada en movimiento De desplazamiento urbano El parkour se puede practicar A partir de los 6 años Con movimientos de menor impacto Este deporte tendrá participaciones En las próximas olimpiadas Este año el parkour se vuelve Un deporte olímpico En las olimpiadas va a haber Una demostración inicial Del proceso olímpico Y posteriormente En las siguientes olimpiadas Que tengamos Ya tendremos competidores Olímpicos mexicanos De parkour Y esperemos que Representantes de Chiapas Estén por ahí Los entrenamientos de parkour Son los días martes y jueves A partir de las 4 de la tarde Y sábados por la mañana En el parque recreativo Cañahueca Y el parque del oriente Y tiene una cuota de recuperación De 150 pesos mensuales Si quieres saber más información Sobre este deporte Puedes contactar a Luis Guillén Por medio de Facebook E Instagram Como Alfa7 Parkour El próximo sábado 17 de agosto Cafetaleros de Chiapas Recibirán el estadio Soque Víctor Manuel Reina Al cuadro de Atlante FC A las 7 de la noche En la jornada 3 De la liga de ascenso BBVA MX Cafetaleros Ha estado en constante entrenamiento Así que el próximo 17 de agosto Sin duda saldrá a la cancha A dar lo mejor Para adquirir los boletos Puedes acudir a la taquilla del estadio Otro tema Le agradezco los mensajes Que nos envían a la línea De WhatsApp Terminación 0800 95 Nos manda Muchos saludos Dice el licenciado Valdés En el fraccionamiento De la misión No tenemos agua potable Desde hace Varios días Obviamente es necesario Para la familia Bueno es llamado urgente Al ESMAP Al sistema municipal De agua potable Alcantarillada En el fraccionamiento De la misión No tienen el servicio De agua potable También nos envían Felicitaciones y bendiciones De internet Muchas gracias a la gente Que se toma el tiempo De enviarnos Pues estas imágenes También nos dice Saludos licenciado Arturo Valdés Nos vemos todos los días En las noticias Dice Nos hablan al respecto De una falta de pagos De San Bravo Vida de Coapilla Dice Israel Bueno no nos explica Muy bien El asunto precisamente De este tema Nos dice falta de pagos De San Brando Vida de Coapilla En Israel Bueno no nos manda Mayor información Le pedimos que nos envíe Mayores datos Sobre esta queja Dice un llamado A la química Maricruz Encargada de salud Municipal Que vigilen El hospedaje San Martín Aseguran que hay Sexoservicios Sin control Y además A plena luz del día Allá en San Sebastián Allá en el municipio De Comitán También nos dicen Maestros interinos Tomaron la delegación En el municipio De Tonalá Varios de ellos Están exigiendo Pagos pendientes Nos dicen Desde la zona costa También Dicen muy buenas noches Los que se manifestaron El día de hoy Es por los presos políticos Que se encuentran En el amate Muchas personas Que están allá presos Pero así no les interesa Al gobierno Dice Le interesa quedar bien Con los de su clase Y no ayudar a los pobres Para los pobres Dice no hay justicia Todos los predios Que antes estaban ocupados Hoy están en pleno abandono Bueno hay que recordar Que la mayoría De estos predios Los legítimos propietarios Presentaron sus documentos Que son dueños Y presentaron la denuncia Ante la Fiscalía General Del Estado Por eso procedieron Los desalojos También nos dicen Buenas noches Don Arturo Felicidades A la niña Marían Victoria Ramos Vázquez Está cumpliendo Tres añitos A la colonia Francisco I Madero De parte De la familia Sánchez Valencia Una gran felicitación Están de manteles largos Toda la familia También nos dicen Muy buenas noches Una denuncia Sobre el ambulantaje Sobre la tercera Y cuarta Los ambulantes Atacaron a los fiscales Y los ambulantes Empezaron A aventar Dice tomates Chayotes A los fiscales No es posible Que el gobierno Permita este vandalismo Por parte de los ambulantes Que los propios policías Tengan miedo Dice a mí por poco Y me rompen Un cristal De mi negocio Dice que las autoridades Hagan algo A respecto De estas manifestaciones Siempre un tema Polémico Diferentes puntos De vista Respecto De los vendedores Ambulantes Recuerde la línea Para ponerse en contacto Con nosotros 961-326-1983 Por ahora Vamos a hacer Un corte comercial No se vayan Seguida regresamos El aumento del 13% De recursos Al sector energético Y el plan de negocios De Pemex Son la plataforma Del gobierno federal La riqueza De la familia De Chams En la mira De inteligencia financiera Reportajes Y las opiniones De expertos Del sector Están ya disponibles En edición agosto De la revista Nacional Energía y ecología Y en redes sociales Como Energeco Un producto De Grupo Grémol Si de impresión Se trata Impresos TG Rotulación de vehículos Iluminación LED En vinil decorativo Letras en aluminio Y acrílico Credenciales en micadas PVC Y estructuras de anuncios Luminosos Impresos TG Deja huella Llama al 21-2-20-52 Vamos a conocer Esta historia ¿Cómo estás Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Qué está pasando? A ver En este caso Tenemos una amiga En la cual Está perdida en la bebida Tenemos que estar cuidándola Como una criatura En la noche ¿Qué? ¿Por qué pensás Que tus amigas Están preocupadas De una amiga Acá Traerte acá Para decirte Estoy harta De que mi amiga Esté en esta situación Envidiosa El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Quiero darte una flor Con un beso de amor Y cantarte al compás Es que el mar Es que vas en tu honor Cada rincón de tu ser Es mi hogar, mi casa, mi piel Mi bendición Mi razón Mi razón De vivir Es que vas en tu amor Y cantarte al amor Y cantarte al amor Y cantarte al amor Estamos de regreso, le informo que el expresidente municipal de Salto de Agua fue detenido por autoridades de la policía estatal. Esto luego de que agrediera a 12 periodistas de la región y que posteriormente atropellara a un ciudadano al intentar huir de esa zona, según se dio a conocer la versión que da a conocer Roger Novello Genaro Sánchez, así como también otro periodista, fueron agredidos a balazos por parte del exalcalde de Salto de Agua, Miguel Díaz Arcos, en la comunidad de Dos Arroyos, en donde se aseguró, hay dos versiones, una que se trataba del cobro de una factura de publicidad, otro que se trataba del cobro de la venta de un vehículo, por esto iniciaron las palabras altisonantes, las agresiones, al final el expresidente municipal disparó en contra de los dos periodistas de la región, afortunadamente no logró lesionar a ninguno de esos periodistas, únicamente el impacto de bala que dio en el vehículo en el que se transportaban, posteriormente se dio a la fuga en su camioneta Ilux de color gris, se aseguran atropelló a otra persona, fue detenido y presentado ante las autoridades competentes, en otros asuntos es momento de dar un vistazo a lo que ocurre en la entidad. El presidente municipal de Uchuk, Alfredo Santis, entregó a la Secretaría de Gobernación, Orga Sánchez Cordero, el planteamiento de actividades realizadas para que fuera una realidad la elección por usos y costumbres, a efecto de fortalecer contenido de la reforma a la Constitución en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La aportación del municipio indígena Uchuk se hizo en el Foro Nacional en la Ciudad de México, donde acompañaron a la autoridad municipal, entre otros Gabriel Méndez López, a invitación de Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a efecto de posicionar el sistema de gobierno comunitario. Gabriel Méndez López, en su calidad de defensor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país, reveló que entregarán al presidente de la República la propuesta de reforma constitucional al artículo 2 y al artículo 115, lo cual han estado impulsando los municipios donde cuentan con autoridades que fueron electas por el sistema normal de usos y costumbres, como son Cherán, Michoacán, Ayutla de los Libres, Guerrero y Oshuk, Chiapas. Se busca en pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de las formas de gobierno en cada municipio indígena. Desde la Escuela Normal Matumaxá, los normalistas denunciaron que el gobierno está condicionando a los de nuevo ingreso a no participar en movilizaciones. Aseguraron que a los 120 alumnos de nuevo ingreso se les está haciendo firmar un documento en donde se comprometan a no participar en movimientos estudiantiles ni protesta social. Eso atenta contra los derechos humanos. Dijeron que esa es una forma de represión como está actuando el gobierno, en tanto en las calles de la ciudad capital y otras ciudades, la inseguridad es latente. Ahí es donde se requiere a la presencia de las policías, no para disuadir a los grupos estudiantiles ni organizaciones sociales que se manifiestan, para exigir atención a sus demandas. Dijeron que si salen a las calles es de alguna manera la lucha por una mejor educación para las futuras generaciones tal como lo establece la Constitución. Llamaron a los jóvenes que no se repriman ni se dejen, que luchen por sus derechos. Revelaron que los policías, últimamente cuando los dispersan de sus actividades que realizan en las calles, les han dicho que quisieran desaparecerlos, por lo que llamaron a la sociedad en general a estar alerta para que no se cometa otro caso similar al de Ayotzinapa. Como parte de las acciones de seguridad y reordenamiento en el transporte público, elementos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, participaron en el operativo contra el pirataje, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Federal. El punto de revisión fue instalado en el acceso poniente de la ciudad, conocido como La Pochota, en Tuxtla Gutiérrez, donde trabajan 40 elementos con el objetivo de inhabilitar a los vehículos que realicen actividades de transporte público sin la autorización y documentación necesaria. Cabe mencionar que hasta el momento han sido asegurados al menos siete vehículos en diversas modalidades del transporte público. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas llevó a cabo la conferencia magistral Temas Selectos de la Odontología, impartida por el doctor Daniel Eric Fronlich Sol, investigador y docente de la odontología, con reconocimiento a nivel internacional. Durante la presentación de la conferencia en la ciudad universitaria de la UNICACH, se enfatizó la importancia de la preparación continua, que debe tener un profesionista y más si se trata de una rama enfocada a la salud. El rector de la UNICACH sostuvo que la planeación educativa, la capacitación docente y la actualización profesional es una pauta sostenible en esta gestión rectoral 2017-2021, que hace de la universidad una institución reconocida y trascendental para Chiapas. El doctor Daniel Eric Sol es un asesor científico clínico para Wildent Latinoamérica, además de que ha publicado en revistas científicas a nivel internacional. Los temas que impartió fueron electrocirugía, las ventajas y usos de electrobisturí en la odontología, materiales de impresión, correcta selección de siliconas y toma de impresión y adhesivo, ciencia no entendida. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Osvaldo Chacón Rojas, participó en el Observatorio de Sentencias Relativas a Pueblos Indígenas y Originarios, organizados por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante el desarrollo de la mesa, casos Ayutla y Tecuanapa, Guerrero, del Observatorio de Sentencias Relativas a Pueblos Indígenas y Originarios, Osvaldo Chacón analizó, junto al consejero electoral del IEPC, Guerrero, Edmar León, y la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Ana Isabel León, el cambio del método electoral de sistema de partidos a sistema normativo interno, Al respecto, Chacón Rojas dijo que el tema de las consultas indígenas y las elecciones que se han celebrado en Cherán, Michoacán, en Ayutla de los Libres, Guerrero y en Oshuk, Chiapas, ha abierto una ventaja de posibilidades a los pueblos originarios de este país, pero al ser un tema reciente, tiene aún muchas aristas que las autoridades administrativas y jurisdiccionales de este país tendrán que ir modelando, pues está en un proceso de construcción. Hablando de otros asuntos, centros de transportistas en el municipio de Tonalá se estuvieron manifestando, realizando bloqueos en todos los principales accesos a este importante municipio. Desde hace algunas semanas venían solicitando a las autoridades de la Secretaría del Transporte que se entablaran mesas de diálogo y de negociación por parte de diferentes agrupaciones de transportistas. Dentro de los temas principales eran las invasiones de rutas, también se hablaba de las unidades piratas, de los grupos que se han posicionado en aquella región de los mototaxis y bueno, terminaron este bloqueo aproximadamente a las seis de la tarde el día de hoy, luego de afectar a miles de automovilistas y personas que intentaban circular por este municipio, por esos tramos carreteros, sin embargo, anunciaron que en caso de que no se dé una respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Movilidad y de Transporte, este martes van a reiniciar con los bloqueos, existe la posibilidad de que se reinicien estos bloqueos carreteros para que tomen sus precauciones. El día de hoy estuvieron desde las nueve de la mañana aproximadamente hasta las seis de la tarde, podrían repetir precisamente este tipo de manifestaciones este martes 13 de agosto, obviamente afectando a miles de ciudadanos. En otros asuntos, le agradezco sus mensajes a la línea de WhatsApp, nos dicen, muy buenas noches, don Arturo, queríamos reportar aquí en Copoya, desde el día de ayer no tenemos luz, energía eléctrica, dicen que ya hicieron el reporte, pero no les hacen caso, nos manda felicitaciones por el programa, bueno, es llamado urgente a Comisión Federal de Electricidad, desde el día de ayer sin el servicio de energía eléctrica, también nos dicen, muy buenas noches, saludos y felicidades por el programa, un comentario de denunciar, un grupo de personas que se hacen pasar por reclutadores de personal, te dicen que te van a contratar y a la hora te piden dinero, primero 17 mil pesos, luego 10 mil, al final 3 mil 500 para trabajar, son unos estafadores que te engañan, dicen, tuxtra gutieras lucran con la necesidad de la gente que busca trabajo, muy cierto, no es la primera ocasión que ocurre esto, hay muchos pseudonegocios que ya de manera tradicional lo hacían antes en los periódicos, ahora a través de las redes sociales se van cambiando de locales, van rentando diferentes oficinas, contratan 3, 4, 5 personas, en donde le aseguran que va a tener muy buen salario, al final se trata de que usted dé dinero, ya sea 200, 300, 500 pesos, o venderle algún producto, el caso más clásico es que le traten de vender un kit de perfumes, asegurándole que va a obtener muchas ganancias, vendiéndola al doble o al triple de su precio, no se deje engañar, desafortunadamente son personas que siempre han lucrado, y pide la persona que se haga algo por parte de las autoridades, no se ha podido especificar el delito de fraude, en este caso en específicos, más bien una venta de producto, pero no se deje engañar por estos vivales, también nos dice, don Arturo, muy buenas noches, para hacer una denuncia en Copoya, existen personas que están aprovechando de los programas sociales jóvenes, construyendo el futuro, les dan la mitad del dinero a las personas, según porque les están haciendo el favor, pues hay un llamado obviamente al gobierno federal, al delegado de programas federales, se le están robando a estas personas, en Copoya están pidiendo colaboraciones de este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, también nos dicen, muy buenas noches, quiero reportar por medio de su programa, dice, no tenemos, bueno, también la otra denuncia del servicio de energía eléctrica, dice, en toda la calle de la tercera poniente norte, Terán, es muy peligroso caminar solos por esa calle en la oscuridad, nos dice, muchas gracias por la atención, bueno, pues hay un llamado urgente a Comisión Federal de Electricidad, sin el servicio de energía eléctrica, ya en la tercera poniente norte, ya en Terán, aseguran que tienen varios días que no han reportado, y no han llegado a reparar todavía las cuadrillas, también nos dice, muy buenas noches, para todos en Noticinco, si podemos enviar saludos a Aarón, José Cruz Vázquez en Comitán, en la Trinitaria, nos dicen, nos manda, pues un gran saludo, bueno, le manda el saludo, dice que es su guía, no puede salir de ese lugar, de esos tramos carreteros que son confusos, también nos dice, saludos a todos los jóvenes de Chiapas, los CETIS y CETIS, también dice, está poniendo a su disposición una infinidad de carreras, acorde a los tiempos listos para incorporar ese sistema productivo, de los mejores sistemas educativos, también mando un gran saludo a CETIS 144, orgullosamente egresado del CETIS 144, nos manda este mensaje, el licenciado Héctor Escandón, representante estatal del DEGETI en Chiapas, dice, aprovecho para posibilidad de conocer todos los temas del DEGETI, bueno, nos deja también su número telefónico, vamos a contactar obviamente para hacer también el anuncio de esta oferta educativa, muy importante también aquí en Chiapas, nos dicen, muy buenas noches, muchos saludos, nos manda un abrazo, saludos a todos, podemos enviar un saludo a su mamá Irene, y a su papá Lusteín, pues un gran saludo para ellos, obviamente gracias por ver Noticinco, saludos, dice el licenciado Arturo, por dando las noticias, de parte de la familia Pérez, un gran saludo para todos ellos, nos dicen, una denuncia anónima en la Colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Mileno Zapata, lo que se conoce como Acala, está surgiendo la problemática del programa Bienestar para Discapacitados, hay personas que realmente no tienen ninguna discapacidad, y están siendo beneficiados, y las personas que realmente lo necesitan, no se los están entregando, así es que bueno, piden que se haga una investigación, que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque usualmente son muchas las personas afectadas, nos dice, hola Arturo Valdés, si le podemos mandar saludos a su abuelita Miriam López Olorzano, a Cineftalito Ala Pérez, nos ven todos los días, un gran saludo para ellos, muchas gracias por su preferencia, saludos dice amigo Arturo Valdés, bendiciones, se manda muchos saludos al flaco, también a José, compañeros aquí obviamente, presidente de la empresa, manda muchos saludos también de parte de Sander Suar, nos dice, pues muchas gracias solamente por estar al pendiente, de las emisiones de Noticinco, por ahora vamos a hacer un corte comercial, ustedes no se vayan, enseguida regresamos. ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas, enfermedades, y aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución, Jesucristo, esperanza segura, con el pastor, Josué Pérez Pardo, sintonizanos, los días, jueves, 10 de la mañana, sábado, 9 de la mañana, y domingo, 11 de la mañana, por el canal, 13.1, y recuerda, en Jesucristo, hay esperanza. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Fernando Díaz Pavia, nacido en Saltillo, Coahuila, mejor conocido como Fernando Soler, fue actor mexicano de cine, radio y televisión, guionista, productor teatral, y director cinematográfico, perteneciente a la época de oro del cine mexicano. Ponerse pantalones largos, mijo, no es solo taparse las piernas, es algo más, es que sus padres lo consideran ya un hombre. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. ¡Suscríbete al canal! Jamás pensé que un celular iba a ser el causal casi de divorcio de una pareja. ¿Viste que está la típica frase? Estrés empanada. Esto va a ser un celular. Parece que hay una pareja que comparte un celular. Los dos dicen que usan ese mismo teléfono para laburar, el tema es que uno parece que es más vago que el otro, no sé qué es lo que está pasando en la historia de un celular. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Esto es Combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Estamos de regreso. Le informo que el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llavenabarca, inauguró la Academia de Derecho Penal y Procesal de la Fiscalía General del Estado con el fin de promover un programa de acción dedicado al estudio y la investigación jurídica entre los servidores públicos de este órgano autónomo de Procuración de Justicia. Durante su intervención, el fiscal general expuso que los pilares en los que se sustente este cuerpo colegiado serán la sabiduría, la disciplina, la ética y la justicia en cumplimiento al mandato del artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se establecerán y operarán academias que serán responsables de aplicar programas de profesionalización de todos los elementos de la Fiscalía General del Estado. Se sobrevió que es momento de hacer un parteaguas, comenzar a hacer las cosas que den nuevos resultados. Por eso se instala esta nueva Academia de Derecho Penal de la Fiscalía General del Estado. Se dará capacitación y actualización a todos los trabajadores de la Fiscalía. Esta instalación tiene su fundamento en un acuerdo establecido por el fiscal el 22 de julio del 2019, mismo que fue aprobado de manera oficial, con lo cual se permitirá prácticamente hacer análisis, debates, sobre todo jurisprudencias y determinaciones judiciales en cuanto a actualización de todos los trabajadores en la Fiscalía General del Estado. En otros asuntos se realizan importantes actividades en Tapachula. Aquí le presentamos toda la información. Muchas veces el estar dentro de la formalidad es un beneficio para el país, puesto que se ayuda a la generación de la economía en incrementar el índice de productividad y que crezca el flujo financiero. Esto gracias a que se cumplen con las obligaciones fiscales, sin embargo, la informalidad es la otra cara de la moneda y un problema que afecta al comercio establecido. En este sentido, Félix Lara García, vicepresidente de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de la Canaco, señaló en que este tipo de situación es un problema nacional debido al número de empresas o establecimientos informales. Es por ello que como organismo se está en favor del trabajo formal, ya que el trabajo informal representa una desventaja competitiva. Y para nosotros es competencia desleal cuando una persona o no se da de alta en Hacienda o no paga sus cuotas obrero patronales que eso también perjudica a los trabajadores. Entonces, nosotros como Cámara estamos totalmente en apoyo de la formalización de la figura del trabajo. Estamos totalmente en acuerdo con la formalización del pago de impuestos. Nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos cuotas obrero patronales, pagamos una infinidad de servicios de manera jurídicamente válida y si es un tema que nos preocupa la informalidad. En todo tipo de actividad económica nos preocupa la informalidad porque para nosotros es competencia desleal. ¿Por qué? Porque así como nosotros pagamos una cuota obrero patronal por un trabajador, a lo mejor la más baja, a lo mejor 1.800 pesos promedio, por un trabajador al mes, una persona que contrata de manera informal no paga esa prestación y hace que toda la familia de un trabajador quede expuesta sin la protección de la seguridad social. enfatizó en que se está a favor de la formalidad de la figura del trabajo ya que a la par de las obligaciones y responsabilidades que se tiene se brinda seguridad a quienes están dentro de una empresa establecida, caso contrario de trabajadores que no cuentan con ningún tipo de prestación. Puntualizó en que aproximadamente el 40% de empresas en México se está fuera de la formalidad mientras que el otro porcentaje es el que está establecido y genera la actividad económica y el desarrollo del país. Mientras somos el otro gran grueso del 60% o menos del 60% de las empresas en México las que sí estamos pagando nuestros impuestos pagando nuestras obligaciones y entrando en esta labor de la formalidad o sea, en pocas palabras somos los que proporcionamos de fondos económicos para que el país funcione porque es gracias a estos impuestos gracias a estas cuotas patronales que las personas pueden tener acceso a seguridad social al uso de servicios públicos como la pavimentación de calles instalación de infraestructura carretera entre muchas otras cosas esos mismos impuestos pagan al servicio público que nos atiende entonces necesitamos que el otro 40% se incorpore y dejemos de ser nada más este pequeño porcentaje los que paga el desarrollo del país necesitamos que todos entremos en el mismo equipo y entre todos sumemos todos somos mexicanos y en primera todos somos iguales aseguró que dentro de la Cámara Nacional se busca y se incentiva el que se realicen buenas prácticas esto para beneficio de la actividad laboral así mismo señaló en que hay empresas que por distintos factores evitan estar dentro del ámbito formal finalmente señaló en la necesidad de que las empresas informales se suman e integren a la formalidad esto para beneficio y desarrollo del país todos estamos obligados a contribuir al país todos usamos la calle todos usamos el drenaje todos usamos el agua potable todos usamos los servicios públicos pero no todos contribuimos entonces lo justo es que todos contribuyamos y todos lo hacemos en Cámara de Comercio todas las empresas que la conformamos contribuimos con el país y con el que todos estos servicios públicos lleguen a otras personas a todas las personas que están en nuestro país porque algunas empresas volviendo a tu pregunta porque algunas empresas consideran que le tienen miedo a la formalidad en caso de empresas pequeñas normalmente por desconocimiento y lo triste es que cuando se enteran de cuáles son las obligaciones es porque algún percance fuerte ya les ocurrió o que un trabajador ya los demandó y no tenía las prestaciones o que un trabajador se le accidentó y no tenía las prestaciones y no lo había cubierto entonces cuando llegan esos costes esos momentos lamentables es cuando se dan cuenta de que tenían una gran gama de obligaciones que cumplir y no las cumplieron Armando Aguay en 24 La Fiscalía General del Estado dio a conocer que detuvo varias personas involucradas en el asesinato de una pareja hace algunos días dentro de su vehículo en el municipio de Comitán como parte de las investigaciones asegura que se complementaron órdenes de cateo en el distrito fronterizo zona cierre en donde se logró la detención de estas personas que participaron precisamente en este doble homicidio se les aseguraron armas de fuego fueron detenidas nueve personas dedicadas al narcomenudeo y a robo de cuentavientes incluyendo como responsables del hecho ocurrido el pasado 5 de agosto en donde perdieron la vida Enrique Aceituno Guillén y Olivia Saavedra Cruz cuyo móvil del homicidio fue el robo con violencia dicen las autoridades después de llevar a cabo las investigaciones se solicitaron tres órdenes de cateo en los inmuebles ubicados en la colonia 20 de noviembre y barrio Candelaria en donde fueron detenidas las personas Jaime, Arnold, Richard, Steven Nixon, Ariel Francis, Edgardo Wilson, Noel Luis Eduardo María de los Ángeles y Heide Natalia tres armas de fuego fueron decomisadas marca Pietro Beretta nueve milímetros un arma de fuego marca Glock nueve milímetros un arma de fuego Águila del Desierto un arma de fuego marca Ruger nueve milímetros un rifle de calibre 22 un chaleco antibalas así como también varias dosis de cocaína fueron decomisadas por parte de las autoridades estatales momento de que hagamos un corte comercial ustedes no se vayan seguida regresamos Déjese de problemas la solución agua en Pipa Santa Helena capacidad tres mil siete mil y diez mil litros calidad y experiencia nos despaldan ¿Quiere usted agua buena? Pida en Pipa Santa Helena sesenta y uno cuatro veinticinco cero cuatro privada de la quinta norte oriente dos mil quinientos doce colonia el Brasilito Tuxtra Gutiérrez Esto es Combate So sexy 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 I need your love I need no hesitation You're so sexy 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 Feel me now And stop the conversation No, no, no Don't stop the desire No, no, no No, no Combate Lunes a viernes quince horas Sábados y domingos dieciséis horas �j Singer tribes Toy I I Know I You I I I ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal